Amigos Custom Masters, bienvenidos nuevamente a este su canal Custom Wills Garage el día de hoy para realizar la limusina que están viendo ustedes en pantalla y aprovecho para agradecer a los Custom Masters que nos sugirieron amablemente este tema. José Felipe Felipe, Miguel Ángel Villalobos, Sebastián Flores, Alex Santana, Javier Alvarado, Leonardo Wills, Johnny González, César Bonilla, Edgar Bravo y Vianney Montero. La limusina que están viendo ustedes en pantalla y que es la que vamos a realizar en esta ocasión es una que sirvió como papa móvil en los años 60 para Paulo VI en su visita a los Estados Unidos y misma que fue utilizada para el desfile de recibimiento de los astronautas del Apolo 11 en su visita a Chicago también en los años 60. Comenzamos. En esta ocasión y tal como es el vehículo original, estamos utilizando el Lincoln Continental 64 de Hot Wheels o mejor dicho, dos unidades del mismo para realizar la limusina. Los materiales y herramientas que vamos a ocupar en esta ocasión. Segueta para hacer algunos cortes, nuestras navajas, cúter y navaja de modelismo, plastilina epóxica, pegamento de ciano creato y por supuesto lámina plástica de poliestireno. Adicionalmente también rellenador o rezanador o plaste automotriz. Si se tiene la mano, un dremel o herramienta rotativa con elementos de desbaste y como siempre que vamos a utilizar herramienta, los elementos mínimos de protección, gogles y guantes. Vamos también a utilizar uno de tres elementos. Este que es acrílico de 40 puntos o de 40 milésimas de pulgada. Este que es PVC transparente o incluso el plástico con el que vienen hechos los blisters de los Hot Wheels. En esta ocasión, para fabricar los cristales extras del automóvil, yo voy a utilizar PVC transparente. Finalmente al menos una lima manual, si no es que un juego de limas y lijas tanto gruesas como de agua. Aquí, como siempre, yo recomiendo utilizar los grados 360 y 600. Adelante y vámonos entonces a los trabajos que tenemos que realizar. Tenemos ya nuestros dos vehículos desarmados. Por lógica vamos a tener que utilizar la parte delantera de una carrocería, la parte trasera del otro, igualmente con el chasis y así mismo con los interiores. En los interiores vamos a realizar un corte para utilizar la parte delantera tal y como viene y de la parte trasera vamos a utilizar el asiento trasero para colocarlo frente a frente del asiento que va a ser el último o tercera banca. Esta tercera banca es la única parte que vamos a utilizar del otro interior. Vamos adelante y aquí ya tengo yo las carrocerías despintadas y marcado con masking tape el lugar en donde va a tener que ser hecho el corte. Así, de esta carrocería vamos a utilizar la parte trasera y de la otra vamos a ocupar la parte delantera. De aquí, sin más, vámonos a los cortes. Adelantamos mis amigos, yo aquí ya tengo hechos los cortes y una recomendación, punto muy importante a la hora de realizar estos cortes. Vamos a verificar en todo momento que la cegueta esté en un ángulo perpendicular 90 grados con respecto al eje horizontal y al eje longitudinal del vehículo para facilitar la unión de las dos mitades. Una vez realizados los cortes vamos a tener que trabajar con nuestras limas para asentar esos cortes que no queden rebabas y facilitar la unión de las dos mitades de la carrocería. Seguimos adelante, ya tengo las dos carrocerías totalmente cortadas listas para empezar a ver cuál va a ser la longitud total del vehículo y continuar a partir de aquí viendo cuáles son los cortes que específicamente esta limusina tan especial nos va a requerir. Cortes en el techo para dejar dos costillas laterales y a todo lo largo del vehículo para sostener los canales sobre los cuales suben y bajan las ventanillas. Así entonces en estas partes vamos a tener que realizar cortes sobre el toldo para dejar estas costillas en la parte delantera del vehículo tenemos que eliminar totalmente lo que sería el poste trasero y en la parte trasera de la carrocería mantener parte del poste trasero y la continuación de las partes laterales del toldo. Vamos entonces adelante con los cortes sobre el toldo yo aquí ya hice sobre la parte delantera de la carrocería los cortes para ir retirando las partes que no vamos a mantener en el toldo. A partir de aquí hay que trabajar con las limas de manera muy delicada para no debilitar de más estas partes que de por sí ya van a quedar muy débiles. Igualmente en la mitad trasera de la carrocería yo ya realicé los cortes que nos van a permitir seguir trabajando sobre esta parte. Continuamos con este proceso entonces Bien amigos, como en algunas ocasiones nos va a pasar no siempre el material es todo lo resistente que quisiéramos en este caso los postes que yo estaba tratando de conservar al hacerlos más delgados no resistieron no tuvieron la resistencia requerida y simple y sencillamente los dos se rompieron. Luego entonces la decisión es retirar totalmente el poste trasero no pretender que va a tener aquí la resistencia que ya vimos que no tiene este material y fabricarlos tanto en su parte trasera como en su parte frontal todos estos canales en lámina plástica de poliestireno. Aquí entonces se requiere un corte totalmente a todo lo ancho del vehículo y retirar totalmente estas partes que ya no nos sirven. Adelantamos totalmente el proceso y ya tengo aquí todos los cortes hechos en la carrocería, en los interiores y en el bastidor. Vamos a la parte práctica que es la que interesa para efectos de este video. Tenemos aquí la parte delantera de la carrocería que va a ser nuestra limusina a la que le hemos retirado esta parte trasera misma que estamos desechando. La parte trasera a la que igualmente la parte frontal del cofre desechamos y no vamos a utilizar. De los interiores tenemos aquí el asiento principal mismo que hemos tomado de uno de los interiores cuya parte frontal no vamos a ocupar y desechamos. Y de los otros interiores que vamos a ocupar para el asiento del conductor para la segunda banca que hemos tomado del asiento trasero del otro interior y que simplemente una vez cortada giramos para que vayan frente a frente segunda y tercera banca de la limusina. Con ello logramos finalmente la disposición real de los asientos de una limusina como la que estamos haciendo en esta ocasión. En este punto y para obtener una distancia congruente entre la segunda y la tercera banca hemos tenido que retirar de la parte trasera del asiento del conductor una pequeña parte de material. Finalmente de las bases o chasis hemos tomado una parte larga para el frente del vehículo y la parte trasera de ese chasis la desechamos. Y finalmente del otro chasis utilizamos la parte trasera y un pequeño pedazo de la parte frontal lo desechamos. Luego entonces de estas dos mitades del chasis de nuestra limusina las pegamos utilizando pegamento de cianoacrilato y reforzando con un poco de bicarbonato de sodio. Así tenemos entonces finalmente el chasis completo de nuestra limusina sobre el cual podemos empezar a trabajar en los interiores, la disposición de los asientos y los espacios entre las bancas de los mismos. Y podemos empezar a tener una idea también de la apariencia y longitud final que va a tener nuestra limusina. Así es una primera vista de cómo va a quedar el proyecto que estamos realizando en este video y seguir trabajando tanto en la parte que vamos a tener que agregar en los interiores como en el trabajo que vamos a tener que hacer uniendo las dos mitades de la carrocería. Adicionalmente hemos también hecho un trabajo en el chasis del vehículo en la parte donde van los ejes profundizando con la cegueta las ranuras en donde van estos ejes para proporcionarle a nuestra limusina un poco más de altura nada que se asemeje con un lowrider como está el vehículo originalmente. El procedimiento tanto para levantar un vehículo como para achaparrarlo ya lo explicamos en otro video aquí mismo les dejo el link para quienes no lo hayan visto y quieran consultarlo. Rápidamente les explico es profundizar más estas ranuras para hacer que el eje baje más la carrocería suba un poco pero dado que estas partes del interior son las que limitan el viaje del eje hacia arriba en esta ocasión el eje queda totalmente flojo y hay que agregar unos nuevos topes en la base o chasis del vehículo para limitar este viaje hacia arriba de los ejes. Por ahora vamos a trabajar en la carrocería. Aquí ya hice el pegado tanto de la carrocería como de los interiores utilizando plastilina epóxica misma que ya está seca y empezamos a trabajar entonces en limar los excesos posteriormente utilizar lija tanto en el interior como en el exterior de la carrocería. Aquí primeramente utilizando nuestro juego de limas por ello es que recomiendo mucho tener un buen juego de limas para en este caso trabajar tanto la carrocería como el interior el habitáculo del vehículo. Aquí ya he fabricado en lámina plástica de poliestireno el necesario aumento en la longitud de este habitáculo. Finalmente tal vez sea necesario tanto en carrocería como en el interior asegurarnos de agregar un poco de cianoacrilato reforzado con bicarbonato de sodio. En la base el trabajo está prácticamente terminado ya está reforzado pintado incluso por su parte inferior en negro mate y habría que trabajar solamente en los ejes y los nuevos topes que habrá que fabricar. Vamos entonces a la carrocería y su trabajo. Acá como pueden ustedes ver ya inicié con el trabajo de retirar los excesos de la plastilina epóxica de la carrocería. He trabajado hasta aquí con las limas en sus dos lados en los dos lados de la carrocería. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar con la lija y posteriormente con la lija de agua. Se han agregado finalmente en la parte interna unos refuerzos con lámina plástica de poliestireno para obtener mayor solidez. A los interiores les hemos retirado también algunos excesos que no permitían un ensamble correcto. A partir de aquí vámonos a primer para revelar las imperfecciones. Luego de primer hemos trabajado ya con la lija de agua para eliminar todas las imperfecciones que nos reveló el primer y simplemente queda trabajar algunos detalles de la carrocería como eliminar estas ranuras en donde ya no hay puerta y remarcar en donde sí las hay. Luego de eso simplemente primer y pintura. En los interiores también hemos hecho el trabajo de desbastado ya no lo vamos a trabajar más en esta ocasión está listo en primer para recibir pintura y luego de eso el ensamblaje final. Regresamos amigos para mostrar el resultado final del trabajo del presente video. Es así como queda nuestra limusina ya con el parabrisas secundario montado en el toldo del vehículo las prolongaciones del toldo que sostienen el varillaje de elevación de las cristales y los mismos cristales en sus laterales. Estos dos últimos los cristales laterales y el parabrisas fabricados en PVC transparente. Los interiores totalmente en negro con sus asientos opuestos bancas 2 y 3 y algunos pequeños detalles como los marcos de las ventanas las molduras laterales el marco del parabrisas secundario manijas de las puertas luces traseras y así es como llegamos al final de este video que tanto me habían solicitado una limusina basada en el Lincoln Continental 64 Espero que les haya gustado el presente video amigos que les sirva al menos de inspiración y ya saben que siempre se les agradece un like un comentario o una sugerencia para saber que quieren ver en próximos videos. Aprovecho para mandar saludos a quienes amablemente nos siguen en el canal Fabio Alejandro Mejía The Blaze Hayes José Manuel Miranda y Roel Alaniz Es todo por el presente muchas gracias por su visita y hasta la próxima.